Bueno, esta rola va dedicada para esa persona que era parte de mi vida Pasé momentos chidos y pues bueno, al fin no salió como quería La neta yo no sé lo que pasó con nuestras relaciones Y todo iba marchando a la perfección Dime qué pasó con todo nuestro amor Ahora ya no puedo aguantar Es mucho el dolor que tú dejaste en mi corazón La gente me decía que no me convenías Tenían la razón, tú solo destrozaste mi pobre corazón Todo lo que me decías yo me lo creía A veces el amor es así A unos hace llorar, a otros hace reír Tú no te detengas y sigue hacia adelante Recuerda que en la vida hay cosas más importantes A veces el amor es así A unos hace llorar, a otros hace reír Tú no te detengas y sigue hacia adelante Te recuerda que en la vida hay cosas más importantes ¿Cómo pude ser tan tonto de creerme tus mentiras? Me acuerdo lo que me decías que jamás me dejarías Pero todo ha terminado, ya no quiero verte Te deseo mucha suerte No supiste valorar a la persona que te amaba Al que te quería y por ti todo lo daba ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? No entiendo, solo te pasaste mintiendo A pesar de eso pasé buenos momentos contigo Solo me dejaste lamentos Me engañaste, lo lograste, destrozaste mi corazón Dime qué pasó, dame una explicación Es que no entiendo cómo pudiste dejarme Con el alma hecha pedazos De mí no vas a hablar porque yo sí fui sincero Cuando te juré por siempre amor eterno Para ti son estas rimas que manchan mi cuaderno A veces el amor es así A unos hace llorar, a otros hace reír Tú no te detengas y sigue hacia adelante Recuerda que en la vida hay cosas más importantes Escucha a mi buen amigo, sigue mis consejos Deja que las heridas sanen con el tiempo Que toda la tristeza se quede en el pasado Hoy perdiste la batalla, más la guerra no ha acabado No dejes que el amor rompa tu corazón Y que la situación marchite la ilusión Sigue hacia adelante, no te detengas Y evita tropezar con la misma piedra Quien no sabe valorar tarde o temprano se arrepiente Se siente vacío y la soledad lo vence Buscará miles de excusas para aparentar ser fuerte Pero en realidad tú ya sabes lo que siente Pronto dará de cuenta todo lo que ha perdido Todos los detalles, los momentos vividos Un corazón sincero con ganas de encontrar Aquella bella dama a su otra mitad A veces el amor es así A uno se hace llorar a otros reír A veces el amor es así A uno se hace llorar a otros reír Definitivamente, águila real Cuando el amor no existe Baby Cash Es mejor decir adiós Aged Music Record Sagía Mis Seminas La Dulce Es mejor decir adiós No son extraños ¿Quieres Es mejor La F Kön A Más Más Más